¿Qué podemos augurar para 2010 a partir del análisis de los hechos? Ya sabemos que es muy difícil adivinar, pero sí se pueden hacer lo que llaman en algunas disciplinas prospecciones. A partir de lo que está ocurriendo, ¿qué podría esperarse? Por ejemplo, este año vamos a tener elecciones en 11 estados de la República, Miguel Ángel. Ricardo, en 11 estados de la República, lo que va a implicar una movilización de carácter electoral, como las que ya sabemos en México, que van a poner en juego intereses personales de grupos regionales, entre otras cosas que dificultarán la posibilidad de asumir acuerdos que hagan avanzar al país en su conjunto, porque los intereses electorales de los partidos se ponen por delante de cualquier situación. Sí, yo creo que ahí hay tres interrogantes. Ver si el PRI ya alcanzó su techo, como ocurrió en las elecciones intermedias del 2009, o si a través de estas elecciones que no son de la totalidad del país, pero que son de alguna manera muy representativas también, todavía puede crecer más y hasta dónde va a crecer el PRI. Por el otro lado, si el PAN ya alcanzó su piso o va a bajar todavía más hacia un sótano de derrotas electorales. Y la otra interrogante que parece también elemental, pero que no hay que dejar de mencionar, es ver si los partidos de izquierda, teniendo como eje todavía, a pesar de lo maltrecho que está y de lo que ha ocurrido, al PRD con sus aliados PT Convergencia, pueden lograr acuerdos y pueden todavía concitar parte de la voluntad popular y ver hasta dónde son capaces de recuperarse en estas elecciones del año que comienzan. ¿Qué les parece Miguel Ángel si lo vemos con la perspectiva de lo que está ocurriendo con los partidos, ya que Ricardo nos ha dejado estos planteamientos sentados? ¿Qué pasará con el PRD? ¿Qué puede esperar el PRD en los procesos electorales? Para ver las principales fuerzas, ¿no? El PRD va a tener unas conductas variables en cada una de las entidades, pero yo quisiera detenerme antes que en el examen de cada uno de los partidos, en tres entidades donde es posible que el PRI perdiera el gobierno. Es una posibilidad todavía remota, pero frente al fenómeno general de que refrende sus victorias, hay en este momento abiertas o avizorables tres posibilidades. Y las tres derivan, dos de ellas derivan de la coalición entre partidos antagónicos, incluidos el PAN y el PRD. En primer lugar en Oaxaca, donde ya está establecido que habrá una alianza. Todavía hay reticencias en algunos sectores de los partidos, todavía hay reticencia, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, a que los partidos de la izquierda se unan en Oaxaca. Pero a pesar de esas reticencias y resistencias, es posible que en Oaxaca haya un candidato común de la oposición. Si es el caso, y si sobre todo es el mismo candidato que en 2004 estuvo a punto de ganar la elección en una coalición semejante a la que ahora podría reproducirse, que es el senador Gavino Cue, independientemente de quién sea el candidato a gobernador del PRI, es posible que el PRI pierda el gobierno ahí. Justamente porque la habilidad de Murat, el anterior gobernador, y de Ulises Ruiz, el gobernador actual, consistió en debilitar a la oposición con frecuencia del peor modo posible, corrompiéndola, comprándola. Ahora, si eso no resulta ahora, y la oposición entera los tres partidos del Frente Amplio, que ahora se llama DIA, la coalición del PRD, el Convergencia y el Trabajo, y el PAN van con todos sus efectivos, es posible que el PRI pierda el gobierno de Oaxaca, lo cual sería muy significativo, porque en Oaxaca se ha entronizado el peor modo de gobernar del PRI, con violencia, con corrupción, corrupción hacia la sociedad y corrupción dentro del gobierno. ¿Cómo ves tú que el PAN forme parte de una coalición? Está acordado, por lo tanto está acordado que lo haya, que la haya. Ricardo, ¿tú cómo lo juzgas? Mira, yo la verdad creo que es un hecho consumado, creo que se va a dar. Tampoco me sorprende demasiado porque lo que hemos observado en los años recientes es un desdibujamiento total de las ideologías de todos los partidos. Las ideologías ya no cuentan, cuentan el oportunismo, cuentan la oportunidad de cuántos, qué puedes dar o qué puedes obtener a cambio de algo que das, qué tanto estás dispuesto a negociar posturas, posiciones, iniciativas, etcétera. Esto es lo que está contando desde hace mucho, por desgracia, pero este ya sería tema de otro asunto y no sólo de la perspectiva del 2009, los partidos ya no tienen ideología, tienen puros intereses. Ni siquiera, por ejemplo, para vencer una corriente de gobierno tan dura y terrible como la de Ulises Reyes. Es que la evaluación de estas alianzas contra Natura, como se les llama, como puede ser la del PRD frente al PAN, que efectivamente ideológicamente no tiene nada que ver, se pueden evaluar a partir de dos esquemas distintos. Cuando se está en un régimen autoritario, se vale y es un fenómeno común el hecho de que todas las coaliciones de distinta ideología se unan para derrocar a quien impide el paso a la democratización. Se planteó a nivel federal en el 99 entre el PAN y el PRD, por diferentes razones no se logró esa alianza, y es este el discurso que están manejando tanto PRDistas como algunos panistas de aplicarlo en Oaxaca. Cuando en cambio ya estás en una situación de más pluralismo y plena democracia, o bueno, suficiente democracia electoral, ahí es donde sí entra el cuestionamiento que se le daba Ricardo, decir, bueno, pues entonces que se distingue uno a otro. ¿Cómo es que el PRD va, por cuestión de conquistar un cargo, va a aceptar el ideario implícitamente del PAN que es absolutamente antagónico? Lo que le debe estar molestando a López Obrador es si uno de los partidos que forma parte de la mafia que gobierna el país y que le arrebató la presidencia va a ser ahora un aliado del PRD. De sus partidos. Entonces, pero la evaluación depende de cómo juzga uno la situación de Oaxaca, así como que la transición democrática no ha pasado por ahí, podría haber una justificación. ¿No? Claro. Por las mismas razones, porque hay una cerrazón, en Oaxaca y en Hidalgo y en Puebla se vive el PRI de los años 60, de los años 50. Ni siquiera un PRI con algunos esbozos de modernización como surgió el PRI después de la reforma política de López Portillo y Reyes Heroles, sino un PRI antediluviano. Bueno, entonces ahí, a mi juicio, se justifica, se necesita una coalición de los opuestos, porque más opuestos a ellos entre sí son los protagonistas del régimen imperante. Ahí vamos a ver justamente cómo efectivamente, cómo se comportará el PRD después de su refundación, que me parece que ha sido meramente cosmética. El PRD tiene ahí un precandidato impresentable, que es el senador José Guadarrama, que fue PRIista. Perseguidor de PRDistas. Perseguidor de PRDistas. Mapache. Mapache, habilísimo. La primera ocasión en que el PRD participó en elecciones locales en Michoacán en 1989, el autor del fraude contra el PRD, que se dijía en Michoacán que es el lugar de su nacimiento, como una fuerza política importante, lo cometió José Guadarrama, que después le cayeron las aguas lustrales de la democracia y se convirtió en un militante de la democracia. Están ya desde hace semanas, desde el fin del año pasado, buscando, sobre todo Nueva Izquierda, que es una de las corrientes principales del PRD, está buscando hacerlo candidato del solo PRD. Entonces ahí hay que vencer esta actitud codiciosa de Nueva Izquierda, de presentar a un candidato fuera de una coalición, lo cual tiene mal tufo, porque un candidato fuera de una coalición va a perderse, como ya perdió en una elección anterior, hace cinco años, el propio Guadarrama. El PRD no puede vencer solo al PRI y la decisión de ir solo implica una especie de acuerdo con el PRI para que no gane la oposición. Pues sí, es suicida. Es suicida y homicida. Y homicida también. Al mismo tiempo. En cambio, hay la posibilidad de que haya una candidata de la oposición muy atractiva para diversos sectores, muy llamativa, que es Xochitl Galvez, que es una mujer discutible, se le puede poner en el centro de la polémica, pero que tiene una gran capacidad de atracción. En cambio, hay una gran capacidad de atracción.